Jensen Roy Oye, la tinta, al mundo entero, es guay, el de los nuevos tiempos Comienza la rumba, que bien se siente, el party está encendido, pa' que te caliente Si quieres bailar, no bailes sin parar, esto acaba de comenzar, no te detendrás seguro mamá Ay que la cosa está buena, que se siente muy bien De la fresa toda tu belleza, y el suave sentir de tu piel Ay que la cosa está buena, que se siente muy bien Ay de la fresa toda tu belleza, y el suave sentir de tu piel De dónde está la rumba, que bien se siente Y el party está encendido, pa' quede caliente Si quieres bailar, no va a bailar sin parar Esto acaba de comenzar, no te detendrá seguro mamá Ay que la cosa está buena, que se siente muy bien De la fresa toda tu belleza, y el suave sentir de tu piel Ay que la cosa está buena, que se siente muy bien Ay de la fresa toda tu belleza, y el suave sentir de tu piel Si tú te vengas, seguro, seguro me voy a pegar De la fuerza el party está encendido Ella se entrega, comprame con su amiga, ella aprendió la acción Y muriendo paderas, se muestra mejor, y rapidito me le voy a pegar Y el mundo comienza la rumba, que bien se siente Y el party está encendido, pa' quede caliente Si quieres bailar, no va a bailar sin parar Esto acaba de comenzar, no te detendrá seguro mamá Ay que la cosa está buena, que se siente muy bien De la fresa toda tu belleza, y el suave sentir de tu piel Ay que la cosa está buena, que se siente muy bien Ay de la fresa toda tu belleza, y el suave sentir de tu piel Si tú te vengas, seguro, seguro me voy a pegar De la fuerza el party está encendido Tranquilita mamá Ella se entrega, comprame con su amiga, ella aprendió la acción Y muriendo paderas, se muestra mejor, y rapidito me le voy a pegar Si tú te quedas conmigo Si tú esta noche te voy a llevar, no digas más nada, quédate ya Si tú te quedas conmigo, esta noche serás mía La cosa se puso cariño, y mueve tu señora para entrar en ambiente Esta noche y esta noche, tu bien será si no se mueva Tu cuerpo me enojece, me lleva a las alturas Imagina mis amigos Comienza la ronda, que bien se siente Llega el party, está encendido, pa' que te calientes Si quieres bailar, una bella sin parar Esto acaba de compensar, no te detendrás seguro mamá Ay de la fresa toda tu belleza, y el suave sentir de tu piel Ay de la fresa toda tu belleza, y el suave sentir de tu piel Si tú te vengas, seguro, seguro me voy a pegar Si el party está encendido, tranquila mamá Ella se entrega, comprende, consumen, ella aprendió la acción Y moviendo paderas, se muestra mejor, y rapidito me le voy a pegar Si tú te quedas conmigo Si tú esta noche te voy a llevar, no digas más nada, quédate ya Si tú te quedas conmigo Esta noche serás mía Si tú te quedas conmigo 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 Y eso venga Si te quedas conmigo Si te quedas conmigo ¿Esto qué es la ropa? LMA Comienza la rueda Que bien se siente Y el party está encendido Pa' quede caliente Si quieres bailar No hablo sin parar Esto acaba de comenzar No te detendrá seguro mamá Ay que la cosa está buena Que se siente muy bien De la fresa toda tu belleza Y el suave sentir de tu piel Ay que la cosa está buena Que se siente muy bien Ay que la fresa toda tu belleza Y el suave sentir de tu piel Si tú te pegas Seguro, seguro me voy a pegar La presión party está encendido Tranquilita mamá Ella se entrega, cómprame, consume Y ella prendió la acción Y moviendo paderas se muestra mi amor Y rapidito me le voy a pegar Si tú te quedas conmigo Seguro esta noche te voy a llevar No digas más nada, quédate ya Gracias mi Dalia Efectivamente hace rato nos estaban preguntando Precisamente en el WhatsApp Que cómo le hacíamos Para mantenernos activos Saludables y así En la medida de lo posible Y bajar de peso también ¿Por qué no? Y lo que le va a sorprender Es que lo podemos lograr De una forma divertidísima Con las mejores Maribel Robledo Eso es todo Bienvenida a mi Maribel Además también muy bien acompañada De la Chiris Y de la Dulce Eso es todo Todos la pasamos padrísimo En tus clases mi Maribel Padrísimo Son muy divertidas Y bueno sobre todo es que La música también Este Gusta mucho y va de acuerdo con las alumnas De acuerdo al gusto de las alumnas Pues eso está bien padre Porque no solamente nos ejercitamos Nos ponemos en forma Sino también hacemos amigas Y disfrutamos Exacto Eso es lo que hace el baile Te conecta con la gente Te cambia Te desestresa Bueno todo Oye yo quiero saber Si tus clases son exclusivas Para damitas O también los señores Le entramos Para damitos también O sea todo Entonces niños Adultos Sí De todo De todo entran ahí El chiste es de que se diviertan Ese es el objetivo ¿Es necesario saber ya bailar Desde antes? No Nadie puedes entrar así en ceros Y ahí aprendes Oye Pero pues yo Garantizado Estoy de acuerdo Garantizado Para los que me preguntaron ¿Cuál era mi secreto? Aquí está mi secreto en persona Pero dinos Compártenle a todo mundo Cómo nos inscribimos a las clases Cómo son Cada cuándo Todo esto Mira las clases Todos los días Bueno de lunes a jueves De 7 a 8 8 a 9 Me encuentran en mis redes Como Maribel Robledo Y bueno ahí me pueden preguntar Este Por las clases Para que asistan Órale Y ustedes Pues ya tienen un chorro Yendo con mi Maribel Robledo Sí Fíjate que Muy contenta Muy bien por la mañana A toda la familia Giros Michoacán Estoy muy contenta Porque es como mi tercera Cuarta vez que estoy aquí Y me encanta Me encanta bailar Y me encanta estar aquí Disfrutando con ustedes Un rico bailecito Como siempre A nosotros nos encanta Que vengan ¿Tienes un saludito especial? Sí Saludos a mi nena Que está grabando Y a nuestra alumna A nuestra compañerita Belencita Que está muy emocionada Con nosotras Y a todo el equipo Zumba Fitness Eso Zumba Fitness presente Mi Chini Nos encanta Ay hola hola a todos Aquí yo también Mando saluditos A todas mis alumnas Que hacen fuerte Siempre cada día Mis clases Y pues a toda la gente Que está allá atrás De la televisión También echándonos porras El Zumba es lo de hoy Mi Maribel ¿Tú tienes algún saludito también? Sí claro Para todas mis alumnas También de Fitzone La Huerta Órale Que nos vemos al ratito Y aquí muy cerquita Además No hay pretexto A ponerse en forma A ponerse en movimiento A llenarnos de energía Con Maribel Robledo Eso es todo Ya no quiero flores Quiero noches de colores Donde me condense Y en tus manos Me evapore No me escribas Tartas en inglés Quiero de esos besos En francés Llévame más alto Que el monte ¡Everest! Quiero flores Quiero noches De colores Donde me condense Y en tus manos Me evapore No me escribas Tartas en inglés Quiero de esos besos En francés Llévame más alto Que el monte ¡Everest! 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 Ven, ven Voy a derretir En mi calor Es el sol Para el cielo Ven, ven Y no jame En los labios Con alcohol Y recorre En mi cuerpo Quiero flores Quiero flores Quiero noches De colores Donde me condense Y en tus manos Me evapore No me escribas Tartas en inglés Quiero de esos besos En francés Llévame más alto Que el monte ¡Everest! ¡Everest! Ven Voy a derretir En mi calor ¡Everest! 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 Ven Ven Y no jame los labios Con alcohol Y recorre mi cuerpo ¡Everest! 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 Y pierdeme ¡Everest! Quiero flores Quiero noches De colores Donde me condense Y en tus manos Me evapore ¡Everest! No me escribas Tartas en inglés Quiero de esos besos En francés Llévame más alto Que el monte ¡Everest! ¡Everest! Ven Voy a detener En mi calor Yo soy sol Para el cielo Ven Ven Involveme Los labios Con alcohol Y recorre mi cuerpo Sacia mi ser Descubre el secreto En mi cojo Muérdeme la piel Ven y piérdeme el respeto Ven y piérdeme el respeto Ya no quiero flores Quiero noches De colores Donde me condense Y en tus manos Me evapore No me escribas Tartas en inglés Quiero de esos besos En francés Llévame más alto Que el monte ¡Everest! Ven 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 Voy a detener En mi calor Es el sol Para el cielo Ven 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 No Ven 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 Show Ven 1981 Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube de lo veral Te toco y hasta el mundo deja de guiar A nosotros ni la muerte nos vamos a parar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Conmigo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Conmigo te lo hacía Conmigo te lo hacía Conmigo te hacía Conmigo te gusta ¿